Eres solo alguien que hoy día conocí Y esto es para el que representa a Filadelfia Edgar Sinto, el impactante timidazo A veces pienso en cuando estábamos juntos Cuando decías ser feliz hasta morir Sé que realmente eras para mí Aún me sentía solo estando así Aún el amor es un dolor y aún te puedo De ser adicto a cierto grito de tristeza Y resignarte hasta el final, siempre el final Nos dimos cuenta que no podría ser Ni una amistad podríamos mantener Aunque a gusto tan feliz de terminarlo Al pronto tenía que terminar así Haciendo todo si no hubieras tenido nada Y no necesito otro amor Me trataste como extraño y eso me dolió Más bajo no podías caer Cambias tu número y mandas a mí Y no es por tus cosas No deberías sufrir así Eres solo alguien que hoy día conocí Eres solo alguien que hoy día conocí Eres solo alguien que hoy día conocí Goza en lo bonito Y este es un éxito más Para la organización que está de moda Los impactantes del sabor Y esto es para que la goce Toda la dinastía grande Allá en Filadelfia A veces pienso en las veces que me destrozaste Me haces creer que el problema lo causaba yo Ay no puedo vivir así Esperando que vas a decir Dijiste que todo acabó No puedo hablar para alguien que solo me conoció Y no hay que terminar así Haciendo como si no hubiéramos tenido nada Y no necesito tu amor Me trataste como extraño y eso me dolió Más bajo no podías caer Cambias tu número y mandas a mí Y no es por tus cosas No deberías sufrir así Eres solo alguien que hoy día conocí Eres solo alguien que hoy día conocí Eres solo alguien que hoy día conocí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!